¡Suscríbete al canal! Sus odios y sus anhelos Mi futuro, mi voz, mi aliento Solo quiero ponerlo en tus manos Y a medida que pase el tiempo Tú comprendas que te amo Con el tiempo entenderás Que es amor, puro amor Con el tiempo entenderás Que es amor, puro amor Con el tiempo entenderás Que es amor, puro amor ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bien! 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 Bueno, cobramos esa plata y esta noche vamos a celebrar Yo me quiero tomar unas chichas ¿Me acompaña, ok? Conmigo no cuente Yo le dije que esto es lo último que voy a hacer Yo pedí que me mandaran a la milicia Porque estoy decidida que para el monte no vuelvo Otra vez con la misma pendejada Ay, pues si quiere no me crea Pero se va a acordar de mí Yo para la guerrilla no voy más Sara, usted no se puede ir El comandante se muere donde le pase algo a la niña Sara, piénselo bien ¿Ya saben qué tienen que hacer, no? Usted es de guardia Yo campaneo y usted esteban pendiente de la avanzada para salir corriendo, ¿no? ¿Claro? Buenas vecino, ¿cómo me le va? ¿Quién? Aquí estoy, ¿cómo quedamos? ¿Toda la mercancía? Claro, señorita, como habíamos quedado Así que le invito un tinto y le entrego todo No ¿Cómo le explico que es que a mí no me gusta el tinto? Que no vaya, yo lo espero acá ¡Vamos! ¡Atencio! ¡Vamos! 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 No me miren, no me miren. ¡Lo pares, hija! ¿Cómo le ocurre que yo la voy a dejar a cabotada? Por favor, respire profundo, cálmese, ¿sí? A usted se le olvido que gracias a su honesta es que yo no estoy muerta. Así que tranquila, no me vaya a dejar acá sola, ¿sí? Por favor. Venga. Venga. Hágale. ¡Romeo, carajo! ¡Romeo, Romeo, Romeo! Venga, me pesa mucho. Pues no le va a pesar tener el guampito en la guerrilla. Órale. Venga, para acá. ¡Romeo! Venga, avvenga. ¡Venga! ¡Venga, avvenga! ¡Venga! 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 ¿Y en qué estado se encuentra? Tal como llegó, doctora. Aquí nadie le ha tocado un pelo. ¿Cuántos años tiene? Edad suficiente para robar y extorsionar. A ver, obvio. No ve que viene de la milicia, a eso se dedican. Pero mi pregunta es para que me la responda específicamente con un número. Dígame 13, dígame 14, 17 años, algo así. 20. Es todo lo que dijo, pero mi coronel no le cree. No es que yo no le crea, mi hijo. Es que es evidente que es una menor y que hay que protegerla. Buenos días. Yo soy Javier Alzate, coronel Javier Alzate. Soy inspector general de Derechos Humanos. Tatiana, programa de reintegración. Mucho gusto. Por eso fue que la mandamos llamar, porque es que parece que las políticas de protección de menores como que no están calando mucho. ¿Cierto, mi hijo? Bueno, ¿y va a entrar conmigo? No. Yo creo que ella se va a sentir mucho más cómoda si usted entra sola. Y yo confío en su criterio. Y yo confío en que si usted lo considera necesario, usted va a pedir la ayuda al bienestar familiar. Mire, yo le voy a pedir un favor y es que me haga un informe con todo lo que encuentre. Y le hago una recomendación muy especial. Cero tolerancia con los que usurpan los derechos de los menores. Perfecto, así será. Permiso. No, qué cagada que hayan cogido de la China, mano. De todas maneras, ella ya se quería entregar. ¿Cómo así? ¿Usted por qué dice eso? Pues ella misma me lo dijo antes de caerle al hombre. ¿No está seguro de lo que me está diciendo? Hombre, ¿mi comandante ahora qué le voy a decir? ¿Que usted sabía que ella se iba a entregar? ¿Cómo le va a decir eso? Pues obvio que no. Yo soy Tatiana Toquica, del programa de reintegración. Y quiero decirle una cosa, no importa a usted quién sea, lo que le hicieron no está bien, ¿oyó? Por favor, dígame su nombre y su edad. ¿Qué pasa? ¿No confían? Mira que la entiendo. Alegua se ve que su vida no ha sido bonita. Pero una cosa tiene que agradecer. Alguien aquí no le creyó su versión y entonces me llamaron a mí. Así que mejor que colabore. Dios mío, mire cómo la volvieron esos tipos. ¿Sabe qué pasa? Que a mí esos tipos no me dan en la jeta. Coja ahí, niña, límpiece. Coja. Pero si usted no me colabora, a mí me van sacando de aquí así, vea. Y a usted no la volvemos a ver. Por favor, dígame su edad. Dígame la verdad. Veinte. ¿Veinte años? Yo me imagino que usted piensa que si es mayor de edad, entonces mejor, ¿cierto? Como que se ve más grande y como que la respeta más. Aquí no es así. Entonces, ¿qué quiere que haga? Quiero que me diga la verdad. Con esa carita se ve que no tiene ni 18 años. Y eso aquí hace toda la diferencia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es que si usted es mayor de edad, a mí me toca dejarla acá. Y a que no adivine a quién le termine el interrogatorio. Los mismos que le hicieron eso. A usted en un minuto ya la inculpan, vea, de porte ilegal, de armas, de extorsión y quién sabe cuántas cosas más. Bajito, bajito, le ponen ocho años de cárcel. ¿Y si tengo menos qué? Si tiene menos la historia es otra. Porque no importa cómo la hayan agarrado ni qué haya hecho, no la pueden juzgar. Yo me la puedo llevar hoy mismo de acá y la puedo incluir en el programa. ¿Cómo le parece? Quince. Quince. Tengo quince. ¿Quince añitos? ¿Una niña? ¿Qué más le dio? ¿Y qué, mami, decirse esa muchacha no podía ni hablar? Cantidad de golpes que le dieron. Y eso fue después de la captura. Yo no entiendo, de verdad. ¿Qué necesidad hay? Tiene toda la razón, es que no hay ninguna necesidad. Cuando yo llegué, ella ya estaba así, he estado toda la mañana preparando el informe. Pero mire, usted puede estar tranquila que los que hicieron eso van a recibir su castigo. Porque es que para nosotros en la Oficina de Derechos Humanos es una prioridad poder recuperar a un menor que ha sido reclutado por un grupo armado al margen de la ley. Y hay que hacer lo que sea para poder devolverle la vida, ¿sabe? Como todos esos años que le robaron. Todavía estamos del mismo lado. Estamos del mismo lado. Gracias, coronel. Pero, pero que se ha aún hecho el castigo, ¿sí? Tranquila. ¿Aló? ¿Qué pasó con la plata? ¿Por qué no llega? ¿Cómo así que se la llevaron? ¿Y ustedes no hicieron nada? ¿Se la dejaron quitar así nomás? ¿Ah? Pero, ¿qué hacemos si es que eran muchos, mi comandante? ¿Sabe yo qué creo? Que nosotros allá tenemos un sapo, mi comandante. Esa gente estaba dateada. ¿Qué sapos ni que nada? Lo que tengo es un par de imbéciles que no sirven para nada. Me rescatan a Sara. Me la rescatan de una. En la cárcel no está porque es menor de edad. Se la quitan a esa gente de inmediato. ¿Me escucharon? ¿Qué le dijo? Que tenemos que encontrarla como sea. Eso fue lo que dijo. Mínimo, nos van a mandar a consejo de guerra. No, señor. Vamos a encontrarla como sea. Está mínimo. Hágale. Pero es que ya van tres meses y nada. Pues, es como si la vida le pasara por encima. Hay otros muchachos que salen, que quieren estudiar, volver donde la familia, pero ella nada. ¿La familia qué? ¿No ha aparecido? No, padre. Es que no se sabe nada y la muchacha cuando uno le pregunta ella dice que ya no se acuerda que porque la llevaron cuando era muy chiquita, entonces... No sé. Doctora, pero hay que encontrarle a alguien urgentemente y pues a ver si la conectamos a la vida, carajo. Dígamelo a mí. No es que a mí me pagan por eso. A mí me pagan por encontrar una motivación en la vida de estos muchachos. Debe haber algo que ella sepa hacer, que le guste. A veces pienso que estos muchachos que duran tanto, tanto tiempo en el monte como que para lo único que sirven es como para echar bala a ola. ¿Ah, sí? Y si de pronto ella aprendió a no juzgar a la gente sin saber. Porque créame que en este momento que estamos viviendo en este mundo eso no es poco, doctora. Ay, yo no quería decir las cosas así. No me regañe, padre. Ve, ¿cómo así que me pones a limpiar a mí este regueroso ola? ¿Por qué no la pones a limpiar a ella también, ah? ¿O es que acaso tiene corona? Que yo no se la veo en esa cabeza toda llena de piojos. No, meta conmigo, espero que no me esté metiendo con esto. No, pues tan pacífica ¿quién la ve? ¿No será que tener miedo? Guerrillera de mierda tenía que ser. ¿Qué hacía allá en la selva, ah? Atender a su comandante. ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¿Qué me va a hacer? ¿Me va a secuestrar o me va a torturar, ah? ¿Está bien? Sí, pero acá sí me mata porque la agarró conmigo. Porque es que se le gusta que a las mujeres le tengan miedo. Pero no vaya a bajar la guardia que ella es traicionera. Gracias. Mucho gusto. Manuel Monsalve. Hola, Sara. ¿No se arriesga mucho a venir a una acarrillera? ¿Por qué lo dice? Por lo paraco. Parezco. Yo pensé que aquí ya no éramos nada de eso. nunca deja de ser eso. ¿Usted cree que si yo siguiera siendo paraco la hubiera defendido? ¡Ey, Manuel! ¿A qué hora vamos a terminar con esa masa? Ya, ya voy, profe. Un momento. ¿Por qué no me ayuda a hacer pan, sí? Ahí uno se distrae, piensa en otra cosa. No, yo lo único que quiero es encontrar a mi hermano y salirme de este hueco. Pero muchas gracias otra vez, ¿no? Le debo una. ¡Buenas! 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 ¡Qué guay! Ay, mire, como dejó de dormir la niña, mire, ahí toda entronchada. Ay, yo qué culpa soy yo. ¿Encontraron a quienes? Por Mireya, Pinzón. Sí, eso ya me lo dijo. No, no, no. Es que, no, no, hablé más duro que es que aquí la señal es muy mala. Estoy tratando de explicarle que encontramos una muchacha que posiblemente es su hija Belki. Usted tiene una hija llamada así, ¿no? Sí, sí. Eh, 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 entonces, ¿entonces está viva? Pues sí, su hija está viva, pero como eso no lo vamos a saber sino cuando usted venga y se pueda ver con ella cara a cara. La niña, la niña está viva. ¿Está viva? Entonces contémosle a las niñas, ¿sabes? No, 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 ¿cómo este bruto? ¿Cómo se le ocurre? ¿Qué tal que no sea ella, no? De que la misma señorita me dijo que, me dijo que, 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 que me tocaba ir a mí mañana a verla para asegurarme que sí era ella. ¿Cómo no va a ser ella? ¿Entonces quién le iba a dar los datos? Claro que es ella. Ven, hija, yo le dije que valía la pena rezar. Ay, Dios mío. Tantos años. No se le olvide la barra a Rosy y está pendiente de su hermano. Ven, le calienta la comida. Hola, le estoy hablando. ¡Abra los ojos! Donde se le huele a ese muchachito, usted y yo no la vemos más tarde. ¿Me oye? No, niña. No, niña. Agárrese, güey. ¿Y si será que se acuerde de mí? ¿Si será que se quiere acordar? Es que yo fui tan dura con ella. Yo la trataba como una adulta y ella era, ella era una muchachita. No es necesario hacer tan duro, mi hija. Usted lo único que ha hecho es ser buena mamá y ya. Usted no sabe cuántas veces yo le recé a la Virgen diciéndole que me diera una sola oportunidad de verla otra vez y decirle que... decirle que me perdonara, que me perdonara porque me porté mal, que me perdonara por no estar acá, que me perdonara por no ser capaz de protegerla, por no evitar que se la llevaran. Pues, mire, mi hija, que la Virgen la escuchó y lo que tenemos es que dar gracias. La niña va a estar aquí con nosotros y usted va a poder demostrarle todo ese amor que le tiene guardado. Más bien, mi hija, camine, se acuesta para que descanse y mañana amanezca más bonita. ¿Cómo cree que yo voy a dormir con esto adentro? ¿Y será que sí me reconoce? ¿Cómo no la va a reconocer? Si usted es la mamá. No, además tampoco ha cambiado mucho. Bueno, sí, un poquito más bonita. ¿Cómo estará ella? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Ah? ¿Qué? ¡Cójala! Estoy buscando a una niña Sara o a la doctora Tatiana. ¿Te oyeron? La hija de perro tiene mamá. Sara, siga, siéntese. Por favor. doctora, es que con ese pelo en la cara yo no puedo saber si esto no es... Hágame un favor y se retira que la muchacha va a estar tranquila. Cérreme la puerta. Gracias. Quita el pelo de la cara para que la señora la pueda ver. ¿Qué? 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 Belki. ¿Cómo está de grande? Ya está hecha toda una mujercita, ¿sí se acuerda de mí? Pero ahora soy Sara. Ah, por eso era que usted me había dicho. Yo nunca perdí la esperanza de encontrarla, ¿sabe? Y cuando veía en los noticierios esos enfrentamientos con ese poco muerto, yo decía, ay, virgen santísima a mi muchachita, pero usted como no fue capaz de mandar una razón, un mensaje, un recado, cualquier cosa. Como usted me buscó. ¿Pero dónde? Háblele de la familia. ¿Cómo están? ¿Es que le digo? Que en la casa todos vienen. Mire, aquí están sus hermanas, como están de grandes, ¿no? Ya tienen 11 y 13 años. ¿Y mi hermanito? ¿Cómo está él? ¿Por qué no lo trajo? Él no está. ¿Cómo que no está? Que no está. ¿No está por qué? ¿A dónde lo mandó? Hace muchos años yo estaba recogiendo la cosecha y le habíamos regalado una bicicleta a Navidad. ¿Se acuerda cómo se ponía él con todo lo que tuviera las ruedas? y pues entonces él se fue a montar solito y se fue para la carretera y le dio un ataque a esos y le dio uno de sus ataques y un camión me lo atropelló. me lo atropelló. ¿Lo atropelló? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa cuando uno lo atropella un camión? Pues se murió. Se me murió mi niño ahí en la mitad de la carretera. ¡Pero si usted lo vio! ¡Usted sabía que mi hermano no podía estar solo! ¡Cálmese! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Si yo hubiera llegado a tiempo mi hermano no estaría muerto! Cálmase. Tranquila. No va a llamar al guardia. Tranquila. Cálmese. Respira. Mire que a ella también le duele no ver que era el hijo. Esto no es su culpa. ¿Se puede calmar? ¿Se puede sentar? Siéntese. ¿Cuántos años tenía? ¿Y el resto que le digo? Que todo es bien. Todo es muy bien. Y Miguel como lo dejó usted ya lo conoce. Por favor, ¿me puede decir cuántos años tenía? Pues ahora que todos tan felices y tan contentos. Imagínese, doctora, porque al fin alguien que lo ayude a uno. ¡Mira ya que me responda! A ver cuándo, a ver cuándo, doctora, me hace el favor y la deja salir para que me eche una mano con la cosecha porque yo sola no puedo. A ver, Mireya, yo sé que es duro, pero le tiene que tener paciencia. Es que para mí es duro. Yo sé, pero esa muchacha ha pasado por las cosas más horribles que dice que era usted ni yo, no podemos imaginar. Cálmese, que todo va a salir bien. ¿Ah? No, no, no. No, no, no. ¿A la orden? No hay más aquí. ¿Sólo están ustedes dos? Vamos a llevarnos al pelado. ¿Cómo así que va a llevarse al niño? ¿Para dónde? A él no se lo pueden llevar porque él es enfermito. ¿Ves? Está atrevida. Hágame caso. Al niño le dan ataques, de verdad. Él está bien y de pronto le da un ataque y se les va. La pelada dice la verdad. Yo viví en el pueblo y todos sabían que a este le dan unos ataques y terminan el piso como rabioso, como si estuvieran poseídos. ¿Sí ves que es cierto? Eso es una enfermedad. Se llama epilepsia. Agárrelo. No pienso irme con las manos vacías. Apúrele, apúrele a él. No. Si quiere, llévenme a mí. Yo soy fuerte. Vea. Él no, él no aguanta. ¿Yo qué le digo? ¿Qué le digo? Te regalo la primera planta que en mi vida yo sembré en la tierra. Te regalo el cofrecito que antes de morir me regaló la abuela. Te regalo la emoción que sentí al ver nacer a mi primer hermano. La sonrisa de mamá al verme deletrear y mis primeros pasos. Mi primer amor de infancia y mis primeros zapatos. Mi primera travesura y el desorden de mi cuarto. Mi primer amor de infancia y mis primeros zapatos. Mi primera travesura y el desorden de mi cuarto. Mi primer día de colegio, mi peinado, mi primer cuaderno. Mis amigos de secundaria, mi pasado. ¿Qué pasa? Eso me duele mucho. Pues toca que se acostumbre porque si se vuelve a quejar o se queda, la matas. No le digas nada que la maten de verdad. Si quieres, venga, suerte aquí. Bájale. Vamos. Vamos. Sara. Sara, mija, venga, hablamos. Yo no quiero hablar con nadie. Lo que quiero es morirme. No diga eso. Que si usted está sana y está viva, es por algo, mija. Pues ojalá me hubiera muerto por allá. Que yo soy una mierda. Una guerrillera que lo único que da es disparar, secuestrar, joderle la vida a todo el mundo. Usted sabe que eso no es así, mija. Mire, padre, ya. Deje de perder el tiempo conmigo así que yo tengo el alma podrida. Váyanse a buscar a alguien que tenga salvación. ¿Me la entregué? De que me llevaran solo para que al niño no le pasara nada. Ay, yo la única ilusión que tenía era la de verlo, cuidarlo. Pero mi mamá dejó que se muriera. Entiendo. Uno siempre tiene que tener la ilusión de algo, ¿cierto? O si uno, ¿cómo se va a seguir adelante? Pero deje de decir que usted es una mierda. Mire que a mí me decían eso todo el tiempo y uno termina creyéndoselo. Porque lo soy. ¿No de que no fui capaz de salir a tiempo para sacar adelante al niño? Salió a tiempo para salir adelante usted, que eso ya es mucho. Nah. Uno ya no tiene remedio. Pues yo sí creo que usted tiene remedio. Si no está en plan de conquista, ¿no? ¿Qué sería lo último que me faltaría? Qué va. Yo lo que quiero es tenerla de mi lado. No me hagas reír. Yo lo único que quiero es ver. Pues llore que yo no le cuento a nadie. Mi futuro, mi voz, mi aliento, solo quiero ponerlo en tus manos. Y a medida que pase el tiempo, tú comprendas que te amo. Mi primer día de colegio, mi peinado, mi primer cuaderno, mis amigos de secundaria, mi pasado, todo eso. Con el tiempo entenderás que es amor, puro amor. Con el tiempo entenderás que es amor, puro amor. Con el tiempo entenderás y ya casi van a ser las dos y según dijo el guardia, deben estar terminando de almorzar. Vaya cosa a su ubicación, pues. Hágale que yo me encargo de lanzarla. Apenas abran la puerta hay que aprovechar el desorden para sacar a Sara. Y cuidadito, Julio, la muchacha no puede salir herida. No le podemos salir con un chorro a bajar roncancio, ¿yo? Hágale. Arranquete eso. Pero esto parece un velorio. Ahí viene, pues, el personaje. No, pues, a mí lo que me gusta es la cocina y hacer pan. No, si a pingo, mano, usted no puede quedar haciendo eso toda la vida. O sea, al menos si supiera ser carnioreada o chigüiro, una cosa de esas, se haga de cuenta que cuando salga de acá a la panadería, pues, ya no va a estar de moda, mano. Pero, doctora Tatiana, ¿cómo así? Eso es como si yo le dijera a usted que en seis meses ya no van a ver locos, ¿sí o no? No, si a toche, mano, usted me pone esa racha. Usted lo que tiene que ponerse a hacer es un cursito de idiomas, de modales, para que no sea tan montañero. Diga a usted que le van a hacer una entrevista de trabajo, ¿cierto? A ver, usted, ¿qué es lo que sabe hacer? No, pues, la señora Tatiana, yo lo que sé es cocinar. ¡Que no sea toche, mano! No le tienes... Este man sí me pone es perriunda. ¡Aquí! ¡Manuel! ¡Ayúdame, por favor! ¡Quítenle el mueble, pero por favor no lo muevan, no lo muevan! ¡Un médico, por favor! ¡Un médico! ¡Venga, ayudame! Parece que no puede respirar del dolor. No, 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 no es eso, no es eso, lo que pasa es que se está llenando de aire por dentro, se está ahogando. ¿Qué hacemos? ¡Un médico! ¡No tenemos tiempo, padre! ¡Acompáñeme, venga! ¡Acompáñeme! ¿Por qué no me hagas la puta puerta? ¡Hermano! ¡Mi hermanita está allá adentro! ¡Qué pasó, prima! ¡Qué pasó! ¡No déjan entrar! ¡No hay autorización para abrir! ¡Es que ahí está la prima! ¡Usted no tiene corazón! ¡Él, por favor! ¡Ya, ya, ya! ¡Es que adentro está la prima! ¡Tenidamos a llamar a la prima! Tranquilo, tranquilo, ya. No le preocupe, ¿sí? Tranquilo, tranquilo. ¿Usted sabe lo que está haciendo? Sí, señor. Presente el coche. ¿Estás segura? ¡Me lo preste, por favor! Tranquilo, tranquilo. Respire, mijo, respire. ¿Usted ya había hecho esto antes? Ya. Hijo, mi hija. Le debo la vida. Ánimo, mijo, ánimo. Ay, padre. Mire cómo estoy, ¿no? ¿Todavía sigue pensando que prefiere estar muerta que viva? Ojalá existieran más personas porquería como usted que le salvan la vida a la gente. ¿O todavía sigue pensando que su vida no sirve para nada y que no sabe qué va a hacer con ella? Pues la verdad es que usted sí quiere hacer algo hace rato. Uy, pero hace mucho tiempo. Yo quería ser enfermera, pa. Salvar a mi hermanito. Pero como que ya no se pudo, ¿no? Sara, ¿usted quiere ser enfermera? Pero si ya lo es, niña. Por favor, ¿no vio todo lo que hizo? ¿No será más bien que lo que usted quiere es ser médico? Eh, padre, ¿por qué no? Ay, venga para acá, niña. ¿Ah? ¿No será eso lo que usted quiere? Piénselo. Pues, padre, es que, mire, si yo le soy sincera, la verdad es que... Pues yo nunca he visto médicos, ¿sí? Yo no sé lo que hacen los médicos. ¿Nunca he visto a un médico? Ay, niña. Este es un paciente joven. Es un niño de 11 años con un problema y un cuadro de epilepsia. Hasta el momento no ha dado buenos resultados al tratamiento médico. Ahora la idea es implantar dos focos en los electrodos epileptógenos previamente ubicados en el cerebro, concitados al exterior para que se puedan activar y así evitar la descarga eléctrica cerebral que produce las convulsiones en el niño. Ahora vamos a proceder. Por favor, la sierra. Bueno, si a usted le da impresión lo que va a ver, nos podemos ir ya. No. Bueno, padre, espere que yo quiero ver. Bueno, entonces mire primero lo que van a hacer las enfermeras ahí. Ahora mire lo que va a hacer el médico. Con mucha atención. Cuando acabe me avisa, porque es que a mí me da tu cutuco mirar eso. Está como corta, padre. No, yo sigo frío viendo esto. No. Uy, mire. No, yo no soy capaz. Después me cuenta. Le sacaron como un pedazo en la cabeza. Ay, no me cuente. No, no, no. Muchas gracias. Gracias. ¿Si miro, padre? No. Yo no vi. No fui capaz. Creí que sí, pero no. Eso sí oí. Y, uy, por ejemplo, ese ruido de esa sierra. Qué cosa tan impresionante. Sí. Sí. Yo sabía que lo de mi hermanito tenía remedio. Estás segura. Bueno, pero acuérdese que el médico dijo que eso era experimental. Sí, pero seguro le sirve. ¿Usted se imagina la satisfacción que tuvo ese médico de saber que le pudo cambiar la vida a ese muchachito? Pues imagínese así, ¿no? Es que esas convulsiones son horribles. Si usted viera cómo me ponía mi niño. ¿Y cuántos más habrá como él o como el muchachito que vivimos hoy? Los que están en la calle y que necesitan ayuda. Porque por su hermanito lo único que podemos hacer ahora es rezar. Pero y los otros, ¿usted les podría brindar ayuda? Ay, padre, ¿usted de verdad cree que yo podría llegar a... Por favor, si usted se hubiera visto es que ni parpadeaba con la inteligencia que usted tiene y esa habilidad que tiene en las manos para hacer cosas, usted llegaría a ser muy buena médica. ¿Y luego qué necesita para ser médico? Lo primero es validar la primaria, que eso es sumar, restar, multiplicar, quebrados. Bueno, eso es relativamente fácil. Después validar bachillerato. Química, física, trigonometría, historia, geografía. También relativamente fácil. Después, graduarse y presentar el examen de estado. Y por supuesto, pasar en la universidad. Padre, pero ¿eso qué tan difícil es? Pues a ver, a medicina se presentan unos 250 aspirantes y pasarán un 50. Pues obviamente, claro. Imagínese, para que le den abrirle la cabeza a un cristiano y meterle dos electros, eso no lo puede hacer cualquiera. Claro. Vamos a la biblioteca y le muestro, para que a usted le pierda miedo. Eso no tiene complicación. Váganme. La biblioteca es muy linda porque tiene... integrantes del grupo de investigación criminal adscritos a la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación. Durante las actividades investigativas desarrolladas en las ciudades de Bogotá, Manizales, Cartagena y los municipios de Facatativá, Chía y Arruzal fueron capturados 17 integrantes de la organización criminal por el delito agravado de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. ¿Se quiere se despierta hasta ahora? ¿Me va a ayudar o qué? En las diversas formas de contaminación de los cargamentos de flores que tenían como destino Centroamérica... ¡Quítate eso de mi zona ya! ¿Perdón? ¿Qué quiere que le ponga, un vallenato? Menos. ¿Y eso? ¿Es que esa emisora la viven allá en el monte o qué? Sí. Para las noticias y la música, pero no la quiero escuchar nunca más. Es que no puedo dormir. ¿Y eso? No sé, es que todavía no me acostumbro a dormir en colchón, ni en la ciudad. Me hace falta el río de la selva. Hasta el fusil me hace falta. Y así no le voy a decir que a mí me hace falta nada de ese infierno que yo viví allá. ¿Cómo siguió? Ya estoy mejor. Es que hasta ahora ya no puedo dormir. ¿Y a usted también se lo llevaron a la fuerza? Peor. Mi papá me mandó para allá es que para que me volvieran hombre. Para que le pagaran una plata. Pero yo nunca quise estar allá. Uno tiene que hacer lo que ellos dicen o si no lo matan. Hasta que me escapé. ¿Y su familia? Mi familia. Cuando yo vuelva por allá me vuelven a entregar. Entonces, ¿por qué sigue cocinando si ya nadie lo obliga? No, es que a mí nadie me obliga. A mí siempre me ha gustado cocinar. Por eso fue que mi papá me mandó para allá. Es que para que se me quitara esa maña de marica. Pero yo creo que eso fue lo que me salvó. ¿Por qué? A esa gente sí le gusta comer bueno. Bueno, eso y lo chistoso. ¿A qué va a decir? Es que yo soy chistoso a veces. No, no. Sí, yo lo vi. ¿Sabe una cosa? ¿Yo cómo que voy a ser médica? Pues por mí ya quedó graduada. Primero me toca terminar el bachillerato. Pues si quiere nos ponemos en esas juntos porque a mí también me toca. Pues si quiere. ¿Sabes qué? Siéntese allá. Yo voy a preparar el mejor bizcocho que usted se ha comido en su vida. Hágale. ¿Y qué? Cuando sea una médica así, todo importante, ¿se va a acordar de mí o no? ¿Y ella de verdad quiere que yo vaya? Pero si no solamente quiere que vaya, usted quiere que vayan todos. Sí, doctora, pero es que la vez pasada fue tan duro, fue tan difícil. Ay, yo sé, pero es que ya pasó el tiempo. Pasaron los meses, la vida era tan bonita como estaba lidando, toda juiciosa. ¿De verdad? Sí, eso, mire, lo que es la primaria, eso ya la hizo toda. Y ahora está clavada haciendo el bachillerato, trasnoche y toda la cosa. Es bonito que ahora sí se acerque a la familia porque, como ahora, por ejemplo, con las hermanas ya tiene tema de conversación. ¿Qué dice? Pues yo qué le digo, pues yo feliz. Pero, pero ¿y qué? ¿Y eso para cuándo sería? Entonces, si hace eso, entonces ya me queda con diez este. ¿Y cuánto me queda acá? Pues cuatro. ¿Qué mira ahí? Pues yo lo que veo es que usted es muy inteligente y a mí toda la vida me dijeron que dice que los guerrilleros eran unos brutos, unas bestias. Yo le dije que ya no quería hablar más de eso. Sí, tiene razón. Disculpeme, ¿sí? ¿Cambiamos de tema? Hágale, pues, a ver si yo entiendo por qué es que esto está muy difícil. Pero concentrado, Manuel. De verdad. Vea, es allá. ¿Y a ella quién se parece? Pues depende, porque si es bonita, se ojo fijo, se ve parecer a mí. ¿Cuándo se pareció? ¿Y será que se acuerda de nosotros? Ya algo se debía acordar, antes de ustedes están muy chiquitas. Ella es el que se va a acordar bien, es del niño. No, no, ni una palabra sobre eso. Si no queremos tener un rato mal, ¿a dónde va? Vengo para acá. ¿Cómo me veo? ¿Cómo estoy? ¿Me veo bien? ¿Estoy arreglada? Sí, está bien, tranquila. Ya, 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 ya. Es que la vez pasada fue tan fero. No, no, ya, 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 ya